¡Suscríbete! 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 Si, nos vamos Ac 10 Cariño mío, cálmate, cálmate un poquito Que no que sinos fue lo que he dicho Entonces, ¿qué? ¿Soy una mentirosa, verdad? Es eso, soy una mentirosa Ay dios A ver, a ver, a ver, entonces, ¿por qué quieres ir solo? se nota que estás casado Si, si, eso, si Automáticamente Muy bien Zanahoria Vale, mira, las pociones recuperan cuatro corazones La zanahoria Si Si, yo se la pido y el me la da Si Zanahoria 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 ¡Vaya! ¡Chimpún! ¡Vamos, chincheta, esto lo acabamos en este capítulo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven toda la zona de las pociones! ¡No sé volver! ¡Hay tonacho! ¡Que voy! A vengu Joder, tío No, por favor No, tío, por favor, en serio Mira, mira Se nos rompió el amor De tanto serlo No lo distraigas, tío Tenga mi público, sí Se nos rompió el amor De tanto usarlo De los besos Que me dabas Me quedé con tu mirada Se nos rompió el amor De tanto usarlo Venga, ya, venga, dedícate a lo vuestro A ver Madre mía, tío Lo mejor de mi vida Te lo has llevado tú Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Tu experiencia primera Te quiero Vida mía Mira, otra vez Ay, Dios mío Te quiero noche y día Ven aquí y abrázame ¿Qué pasa? ¿Qué nos gusta? No, no, no No les ha gustado ni lo bravo Te quiero Te quiero Te quiero Es que mal se ve dentro del agua Y que bien se ve desde fuera Detalles de pureza De Minecraft De los programadores Del pequeño dinero ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Qué susto me acaba de dar! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh, qué susto, chavales! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Ah! Suscríbete ¡Chin-che-do! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Sus-suscríbete! ¡Chin-che-do! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yee! ¡Ja!